hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un culán de chocolate que está riquísimo ideal para aquellos momentos que necesitas algo dulce y no sabes el qué si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un vaso de 250 mililitros ponemos dos cucharadas de mantequilla fundida añadimos un huevo y lo mezclamos una vez lo tenemos añadimos dos cucharadas de azúcar dos cucharadas de harina una cucharadita de levadura dos cucharadas de cacao en polvo una cucharadita de esencia de vainilla y mezclamos todo de nuevo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a mi gusta de esta manera no perdas ninguna receta nueva añadimos una cucharada de agua caliente mezclamos de nuevo y ya está listo le llevamos al microondas unos 50 segundos pasado el tiempo lo sacamos y le añadimos 25 gramos de chocolate en el medio lo llevamos de nuevo al microondas 50 segundos igual ya lo tenemos y ahora vamos a probarlo y a ver cómo queda por dentro mira 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 es una pasada os aconsejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí darle a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!